Llora, habla como habla, no pasa de moda Ríe, llora, habla como habla, no pasa de moda ¡Jamás! ¡Eso es! ¡Habla como habla, no pasa de moda! ¡Un, dos, tres, cuatro! Ríe, llora, habla como habla, no pasa de moda Ríe, llora, habla como habla, no pasa de moda Ocho de la mañana con treinta minutos nos acompaña Vía Zoom la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre Pivani Williams y le queremos consultar sobre estas protestas que han registrado en los últimos días desde el sábado anterior hay acciones por parte de conductores de taxis por el bono que se prometió por parte del gobierno y que ya lo recibieron pero ha sido en especies y ellos están en desacuerdo ¿Habrá posibilidades de cambiar esto para evitar más protestas? Buenos días, Pivani Williams Hola, sí, muy buenos días, Cecia, también a todos los compañeros de HCH un placer estar informándoles en esta mañana acerca de los adelantos que llevamos también con todo este proceso que tenemos para apoyar solidariamente al sector del transporte de pasajeros en ese sentido, pues, es importante comenzarles que el día de ayer ya hicimos mil transferencias a diferentes beneficiarios en donde estarán recibiendo un mensaje de texto en su celular en el que se les acredita cuatro mil empiras es decir, dos meses retroactivos Sí, esto es en especies no se está dando el efectivo simple y sencillamente esta es parte de la iniciativa del gobierno digital estamos promoviendo transparencia en todos los sentidos en base a la contratación también de una firma auditora que tenemos que revisa toda la revisión que hace el instituto a lo interno para ver si procede o no para que se dé un beneficio en ese sentido si procede se le acredita por medio del mensajito de texto al beneficiario pongamos el ejemplo de un conductor le llega el beneficio y puede hacer el canjeo de estos fondos por medicamentos alimentos o equipo de bioseguridad ¿Hasta ahora a cuántos trabajadores del transporte se la ha entregado? ¿Y a cuántos se le va a entregar? ¿Y a cuántos falta entregarlo? Bueno, el día de ayer como les comenté ya hicimos mil transferencias hoy esperamos hacer otras mil transferencias nosotros en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ya hicimos una focalización de las solicitudes que tenemos son alrededor de 12.500 solicitudes las que aprobamos estas van a entrar en un proceso de revisión por lo que esperamos ir sacando diariamente aproximadamente mil transferencias más bien es importante comentarles que este PCM que autoriza este tipo de esta acción que estamos realizando de retroactivamente hacerles el pago de los dos meses a los transportistas es para beneficiar hasta 70.000 trabajadores del sector puede ser para el concesionario o para operarios ¿Ok? Entonces es importante que más bien tengamos más solicitudes en el Instituto para poder revisar la solicitud de hacer la vinculación con la concesión que esté en debida y legal forma y así sucesivamente poder beneficiar a más dentro de la cadena del transporte Las reuniones que tuvieron Don Eduardo porque aquí nos han dicho los conductores que aparentemente el acuerdo fue Hay un grupo que acepta y hay otro grupo que acepta que no Porque aparentemente el acuerdo han dicho los que están en contra fue de que era dinero que se les iba a dar el efectivo Víctor Aguilar es el que dice que era billete ¿Qué se acordó puntualmente? Buenos días Don Eduardo también para comentarles que lo que acordamos nosotros fue que íbamos a hacer una transferencia electrónica esta transferencia electrónica el PCM que autoriza hacer la transferencia no autoriza que se haga de manera que sea en efectivo directamente sino que se hace en especies para poder tener una trazabilidad del beneficio que se está entregando para poder saber si se utilizó o no se utilizó y lo más importante es que para que es el beneficio principal perdón el enfoque principal es que se utilice para lo que realmente en este momento es urgente como ser el tema de la alimentación compra de medicamentos o adquisición de equipo de bioseguridad estaremos trabajando este es el primer proyecto de monedero digital del gobierno fueron las primeras transferencias que se realizaron a través del instituto y más bien en el gobierno vamos a estar trabajando para ver de qué manera se amplían estos beneficios y así pues ir incorporando a más en este esquema de trabajo bueno ha dicho la señora William que ahí ya le entregaron a mil y que a esos mil se le hizo un giro son mil diarios se le entregó a mil y hoy se le va a entregar a otros mil y que a cada uno se le está dando cuatro mil empiras porque se le está dando un mes retroactivo cuatro mil empiras bueno está hablando que los que se han enlistado son doce mil quinientos conductores solo entre Tegucigalpa y San Pedro Sula se supere ese número tengo entendido que aquí se han registrado de Comayagua de La Ceiba y que seguirán personas que quizás no creían en esto que ahora que están viendo que se va a dar este bono se van a enlistar sigue abierto siempre y cuando una persona reúna los requisitos para poder recibir este beneficio si comprueba que es conductor de taxi así es don Eduardo este es un beneficio que queda abierto para concesionarios y operarios en el transporte así que todavía no se ha cerrado el proceso nosotros seguimos recibiendo diariamente solicitudes recordarles recordarles que no solamente es para el taxi sino que también es para los buses urbanos interurbanos y mototaxi por eso es que quedó que íbamos a poder beneficiar hasta 70 mil personas porque el sector es grande y al final queríamos tratar de llegar a lo más posible así que como usted mencionó ahora como ya se ve que es una realidad que estamos comenzando a hacer las transferencias entonces esperamos que hagan uso de este beneficio y así recibir más solicitudes para irlas evacuando o sea queda claro para ir cerrando queda claro que dinero no va a haber lo que hay es dinero electrónico para convertirlo en medicamentos o en comida exacto y también aclarar otro tema no es para comprar en una sola cadena de supermercados en una cadena de farmacias no hay una amplia red de diferentes afiliados en donde se puede adquirir los productos entonces después del mensaje de texto que les está llegando se les envía un segundo mensaje de texto en donde simplemente tienen que entrar al vínculo que les llega y ahí pueden tener toda la información de los diferentes comercios a donde pueden ellos hacer sus compras también está detallado un número de whatsapp al que pueden llamar también para hacer las consultas vamos a estar haciendo una campaña publicitaria para que puedan tener más conocimiento acerca de cómo funciona este esquema de canjeo a través de la billetera electrónica y todos aquellos comercios que están autorizados que están en la lista y todos los